Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El hondureño Alverellis ha despertado el interés de varios equipos élites de las mejores ligas de Europa. El catracho dejó muy buenas impresiones en su primera temporada con el Girondan de Bordeaux. Pero lamentablemente su desarrollo en esta liga se vio afectado por culpa de las lesiones que lo dejaron fuera de esta temporada a 7 jornadas de concluir. En ese sentido el futuro de Elis podría definirse al finalizar la temporada, aunque el Bordeaux ya ejerció la opción de compra de 6 millones de euros, en caso de descender tendrían planes de vender al catracho por una buena cantidad de dinero. Durante estos meses se informó que equipos como el As Mónaco de la Ligue 1, el Wolfsburgo de la Bundesliga, la Fiorentina de la Serie A y el West Ham de la Premier League son los equipos más interesados en el hondureño, sobre todo el West Ham, quienes están firmes por hacerse de los servicios de Elis. Sin embargo, recientemente ha surgido un nuevo pretendiente, se trata de la Real Sociedad de la Primera División de España. Según informó Deportes Televisentro, Elis estaría en la órbita del club español y podría, en caso de fichar por este equipo, ser el segundo hondureño en la segunda mejor liga del mundo. Los españoles habrían recibido informes de rendimiento de la Panterita y es por tal razón que ha crecido el interés en Elis, que ha tenido una temporada muy destacada con el Bordeaux, anotando 9 goles y una asistencia en apenas 20 partidos disputados. Por ahora, la Panterita se encuentra en recuperación, pues fue operado de su rodilla derecha y debe esperar 6 semanas para regresar a las canchas. Queda la incógnita si volverá a disputar un encuentro con el Bordeaux, pues el equipo francés se encuentra a las puertas de la segunda división, por lo que estarían planeando vender a Elis a uno de estos equipos por 15 millones de euros en caso de que desciendan. Y bueno amigos, ¿a ustedes les gustaría ver a Elis en España? Yo la verdad siento que les gustaría adaptarse al fútbol español, pero ¿a ustedes qué opinan? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!